Desde uno de los laboratorios de mecatrónica y robótica de la Universidad de las Américas Puebla, te voy a hablar precisamente de la industria 4.0 y su papel hoy en el mundo. La tecnología tú sabes que avanza cada día a un ritmo mucho más acelerado y por lo tanto, varias actividades de las que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana se ven influenciadas por ello. ¿Pero qué tiene que ver con esto el término industria 4.0? ¿Exactamente a qué se refiere? O sea, tú te imaginas detrás de la ropa que usas a diario, podría estar escondida la industria 4.0. Imagínate que la empresa en la que haces esas prendas de vestir, o la que las hacen ellos, perdón, no realiza un proceso mediante la contratación de trabajadores, sino que utiliza plataformas tecnológicas, máquinas que hacen todo el proceso en colaboración normalmente con algunos humanos. Visto de otra forma, es una fábrica inteligente con procesos automatizados. La industria 4.0 se refiere a la digitalización de los procesos productivos en las fábricas mediante sensores y sistemas de información para transformar estos procesos y hacerlos más eficientes. Esta transformación trae consigo cambios drásticos para cualquier organización, teniendo un impacto directo en proveedores y clientes, así como inversionistas y personal administrativo, y especialmente el personal que se encuentra en las líneas de producción. Todos ellos, de una u otra manera, están inmersos en un mundo donde la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las Cosas convergen en una sola tarea. Aunque es cierto, existen grandes críticas hacia la industria por el reemplazo del trabajo humano por máquinas y robots, debemos verlo como una oportunidad de desarrollo y de manera personal tenemos que prepararnos y desarrollar nuevas habilidades para el futuro. La industria 4.0 puede traer grandes beneficios para las empresas, por ejemplo, la capacidad para adaptarse más rápido constantemente a la nueva demanda, diseñar y producir y vender productos en medio tiempo, o sea, mucho más rápido, crear una serie de producción más cortas y rentables, aprovechar la información para análisis desde multicanales o donde es posible analizar y explotarla en tiempo real. También mejores técnicas y operaciones de proceso, además del margen de error de producción, va a disminuir y va a generar mayor demanda en productos, entre algunos otros beneficios. Las plataformas digitales que ofrezcan contenido personalizado en la industria 4.0 van a tener productos personalizados de acuerdo a tu perfil y tus necesidades y tus gustos hoy en día. Los grandes jugadores de la industria 4.0 son Alemania, Corea del Sur, Japón, China y Estados Unidos. Desgraciadamente para México la realidad es otra, ya que la mano de obra la seguimos considerando barata y por lo tanto muchas industrias ni siquiera buscan invertir en las tecnologías. Sin embargo, a mediano y a largo plazo esto puede ser un grave error y dejar a nuestro país completamente fuera del juego internacional de la industria. México debe participar más activamente en el desarrollo tecnológico y sobre todo dejar de ser solamente un espectador y convertirse en el líder de alguna de estas grandes industrias tecnológicas. Las plataformas y la tecnología están disponibles para todos, así que no hay pretexto para que México no pueda ser parte de la industria 4.0. Para más información de este tema, sígueme directamente en mis medios sociales como CyberThompson o bien entra al portal de un servidor www.cybertompson.com Nos vemos la próxima semana.